Tú me encantas más que el chocolate, estás pasada, todo está normal Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas Sabes perfectamente que te tengo ganas Con ti tengo más enemies, Coconuts, San Marian, Golden, Full, Panty, No Party, Si In New York, Full Tattoo, Big Lobby, Super Cool, Muérdete, Bubbaloo Personal, tú, si no, tú, si vi, Bubblegum, Takenip, yo también, soy feliz, Free For Me Lo mejor de todo es que estás ahí, lo mejor de todo es que tienes trip Tú me encantas más que el chocolate, estás pasada, todo está normal Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana, sabes bien que te tengo ganas Que te tengo ganas ¿Sabes? ¿Quién? Soy yo El man que te vuelve loca Se fue ese joven que te baja la nota, probé esta nota Tú no, who's this, piece me El man que te vuelve loca Hablé ese joven que te baja la nota, probé esta nota y explota Mmm, tight, mmm, pussy, mmm, fácil, probé esta nota, probé esta nota y explota Mmm, this lead, mmm, that's right, mmm, jeje, probé esta nota, probé esta nota y explota T-A-L-O, I'm the king, I'm the nerd No sé nada, yo soy Jones, no Yo no estoy tan flaco, yo estoy flow, bro Esa carita es sexy, te la compro You know, it's lead Esto es que te muerdo, tú estás hot dog Esa carita es sexy, te la compro It's insane, it's lead Tú me encantas más que el chocolate, estás pasada, todo está normal Pero contigo es anormal, sin ti me siento mal Me encanta comer coffee por la mañana Sabes bien que te tengo ganas, que te tengo ganas ¿Sabes? ¿Quién soy yo? El man que te vuelve loca Si fue ese joven que te baja la nota, probé esta nota You know, who's this, piece me Del man que te vuelve loca Parece Juan que te baja la nota Pero esta nota ya explota Boom, die Boom, pussy Boom, pussy